Un día, el niño Jesús se perdió. Pero José, ¿por qué nos haría algo así? Él sabe cómo nos preocupamos por él. Si le llego a ver, les avisaré, pero no se preocupen, saben cómo son los niños. Debe de estar jugando con otros por ahí. Siguieron buscando, pero fue inútil. Pasaron tres días y lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Pero mi niño, ven acá, ven acá, abrázame fuerte, mi amor, abrázame. Ay, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debería estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, mientras que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Allí estaba el niño lleno de sabiduría que luego crecería y se convertiría en hombre y amaría a la humanidad hasta su último respiro. Por cierto, ¿estás frecuentando la casa de tu padre? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, 20 años llevando palabras que iluminan.